Acá Esta es el jersey Ahí esta estúpida ¡India! Dame 100 pesos Dame 100 pesos Toma, yo te doy Cerróle la puerta Dame 100 pesos Cerróle la puerta Esta estúpida Toma, India Toma, toma India No fue cualquiera Esto fue un horror ¡India! ¿Nos podés decir que mierda pasó? ¡Fue un horror! Gracias ¡India! ¿Qué pasó? No, no, no No, 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 no Caminó un montón de cuadras con otro Con el piso y me iban a violar ¿Qué pasó? No, no Te dijeron que estabas perdida ¿Qué momento nos separamos? Vos te fuiste sola Estúpida Charly, yo te dijimos Estamos a dos cuadras Y vos dijiste, no, sí, me voy Ya sé dónde es, me voy Y me fuiste Y de repente me dijeron que nunca habías llegado Y te quedé a buscar la casa Y no estabas Y yo lo llamo Pablo Y yo lo llamo Pablo y le digo Llegamos con el auto a buscar a la India Porque se perdió Ay qué horrible Lo que pasó Fue muy horrible Pero qué mierda pasó esto Estúpida No sé qué pasó No sé por qué yo me separé de ustedes No tengo ni idea ¡Gracias chicos! Ah, sin idea Pero en esas cosas No sé No sé por qué me separé de ustedes Ninguna O sea, pasa porque No sé por qué me separé de ustedes Y encontramos Igual Pero obviamente La gente en el barro Estaría a saber cómo está ahí O sea ¿Eran esos dos chicos o no? Bueno No sé No sé No sé No sé La cuestión es que nosotros estábamos en este auto Llegamos Yo yo llamo Pablo Y le dije Nos vamos a encontrar Y nos vio todo por bloques Y por todos lados Algunos caras Por computation Y te estás caminando Por mi ¿Era la cuadra? Solo te tenía una cuadra Porque No queremos que Volvimos Perdón 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 No estás ahí No Definitivamente No estás ¿En dónde está? No Perdón 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 No, no pasa nada Perdón Perdón ¡Toma, Lidia! Y encima llevamos unos chavos super horribles. Eran lindos y buenos. No, eran feos y me dijeron que eran buenas feas. Muy bien. Espera, espera, espera. ¿Estás bien? No. Como que ya empecé a caminar, ni siquiera sabía dónde estaba nuestra casa. Pero empecé a caminar como bueno. Ya la vez ya sabía. Yo empecé a caminar y los cabanes como empezaron a caminar cuando vivimos. Estaban como acompañándome. Pero era obvio que estaban acompañándome de una manera muy fea y turbia. Espera. Y claro. Y como... Y fea. ¿Y dónde ibas? Y yo como que dije bueno, voy a confiar en eso porque otra no me queda. Pero de repente como que apareció un auto y yo le dije chau. Me subo. Fíjate. Qué estúpida. Yo empecé a Medrano y Estados Unidos. Y cuando el chabón llega a Medrano y Estados Unidos era una esquina que yo no conocía. O sea, no era la esquina de lo de Hitler. Y justo... Los agarré. Pero fue muy fea. La pasé con... La pasé muy fea. La pasé muy mal. La pasé muy mal. El fucking celular. India no puede andar con el celular apagado. No. Encima le pedí a todos los Uber que por favor me... Todos los Uber. Como si era más de uno. O una. Bueno. Bueno. Está bien. Bueno. Te rescatamos. Lo logramos. No puedo dejar nada por las calles a las vueltas buscándote y te encontramos. La pasé como el Uber y la sigo pasando bastante mal. ¿Y el cómo fue que la encontramos a ella? La sigo pasando bastante mal. Porque yo le di a unos chicos y les dije... Vieron a una piba perdida? Si está esa... Si estaba re borracha. La sigo pasando bastante mal. Hola Cucho. Estoy re mal. Hola Cucho. Hola Cucho. Hola Cucho. No sé. Preguntadme. Preguntadme. No sé. No sé. La encontramos. Leímos mi número de la policía. No, 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 no. A la policía. Y por qué yo me fui sola? Y ustedes me dejaron. Por borracha. A una cuadra, boluda. Estamos en una cuadra. Sí. Sí. Me dejaron en casa. Sí. Y ahí fue como. Oh my god. Okey. Estamos en una cuadra. Yo te dije India. Vas para allá y para allá. Esto es en casa. Bueno, bueno. Listo, me voy. Y de repente fue como. Yo Charlie. Fijémonos si esta India. Y de repente no, India no esta. Uuuh no. Pará. Y yo te llamaba y no te llamaba. Y de repente como. Ah no, ca hasta el video. Era muy complicado. y ahí lo llamé a este escenario y entonces lo llamo a Pablo y le digo che, acompáñame porque no hay que encontrar a alguien un día porque lo aprendió y una cosa, no vas a encontrarle ahora porque vas a... no, pero... o sea, no en este momento en este momento ahora no tengo ganas vamos hasta la costa en este momento ¿dónde quieres ir? ah, no quieres decir lo de Pablo no tengo ganas de que irle te paramos a tu casa Pablo, vas a ir a tu casa un ratito y después cuando endurece todo y nos vamos a dejar de irle perdón ay, perdón mi vida perdón o sea, el día que... el día que me... quiero ir perdón perdón perdón, perdón, perdón no sé qué pasó no sé cómo me pasó no sé qué hacer o sea... no sé qué hacer 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 yo me acuerdo de todo yo me acuerdo de todo yo me acuerdo de todo y fue tipo... de contra sí, esto tipo los chabones que me... que me siguieron eran... muy malos eran tipo palurdos yo estaba viva eran tres palurdos y... 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 y tipo y me sacaban como de una manera muy siniestra y yo como que les decía bueno, yo los voy a acompañar pero no tanto no, 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 horrible Pablo, gracias de nada con un trato con un trato ¡Gracias!